Con el señor Juan Silva, presidente del Deportivo Guano. Señor Silva, el club presentó un oficio a la Federación Ecuatoriana de Fútbol pidiendo que se resuelva sobre el caso de la agresión del presidente de la asociación a su relacionador público, Jaúl Aquino Yaulemo. Buenos días amigos. Sí, como todos sabemos, la denuncia fue presentada en el mes de junio, se abrió el expediente, se hicieron los carreros correspondientes y después también nos dieron la posibilidad de refutar si es que algo más se quería adicionar en el lapso de ocho días. El carrer se lo hizo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol ante la Comisión Disciplinaria y en definitiva quedamos ya, luego de esa entrevista, a la respuesta de lo que la Federación iba a resolver sobre el asunto y sobre el tema. Entonces fue ratificado con fecha de 10 de julio, fue ratificado la sanción en contra de Gustavo Torres Lema con respecto a la sanción que fue ocasionada hacia nuestro relacionador público y le determinaron y fue sancionado con el artículo 148 del Estatuto de la Federación de la Disciplinaria donde claramente dice que cualquier dirigente que alterara el orden público, estuviera inmerso en peleas, en broncas o en ciertos acontecimientos de que no sean objetos de la claridad del tema, tenían que ser sancionados desde mil UDMs hasta los cinco mil UDMs. Entonces la Federación ratificó la infracción, lo que refutó el denunciado, realmente no tuvo mayor peso sobre nada y se ratificó los mil UDMs en contra de Gustavo Torres Lema y esa ha sido la sanción que la Federación le ha otorgado a este dirigente por la infracción que cometió en contra de nuestro relacionado público, Quino y Olema.